¡Hola demonios! ¿Qué tal? Soy Rozco Barro y estamos aquí en otra guía de este pedazo de juego que es Myth of Empire después del éxito que ha tenido el anterior y me habéis pedido más guías, que os enseñe más cositas pues hoy vamos a aprender si vosotros en la vida queréis ser un gran chicote y os mola mucho Masterchef esta va a ser vuestra rama, la de cocina de Myth of Empire, que además también tenemos medicina es dos cosas, dos ramas que se entrelazan y luego pues entrelazando también con el anterior pues está muy relacionada también con Agricultura, así que si no habéis visto la guía definitiva de Agricultura os dejo por ahí un enlace para que luego, para lo que veáis luego también los que quieran jugar con el clan os dejo ahí en la descripción el Discord de la Orden del Fénix para que os unáis a él y habléis con los que estén reclutando, con los reclutadores para poder jugar conmigo yo no soy el que recluta así que pues os paso ahí el Discord, ahí lo tenéis en la descripción bueno nada, lo primero de todo es mirar nuestras habilidades, tendremos que mirar nuestros talentos y nos iremos aquí a la última, esta que pone Wisdom y aquí tenemos Medicina Medicina, os pondrá Medicina pero también tiene que ver Cocina porque es más, aquí os pondrá que crafteando y usando comida y medicina subiréis aquí los niveles ahora soy 424 y como lo mismo que dije en Agricultura subir a tope los Dragoncitos Chinorri para así tener una eficiencia, subiréis por 6 la experiencia de vuestro personaje y es lo suyo para que así cada vez que hagáis algo de comida o de Medicinas subís más niveles y podréis desbloquear todas estas pasivas que os darán mejoras por ejemplo esto, efecto de la comida más 20, efecto de las medicinas más 20 incrementar también, hacer vinaco, hacer alcoles también que eso está bastante divertido, está guay así que bueno, pues le vamos dando a ello os voy a enseñar, esta rama no es muy difícil esta rama no es muy difícil, el único problema es que para tener que craftear todas las estructuras que necesitáis, todas las herramientas que necesitáis necesitáis muchos recursos también dependéis de gente como por ejemplo los agricultores aunque vosotros seguramente lo seáis también dependéis de cazadores y todo eso ya dependéis de muchas más cosas más variables que digamos que podéis hacerlo solos sí, pero lo suyo es tener gente o estar en un clan para que os puedan ayudar os voy a enseñar un poco la rama de crafteos bien, en la primera de todas de las herramientas aquí tendréis pues los crafteos básicos de cocina que lo tenéis aquí desde útiles que el primero es el mítica hoguerilla tenéis la hoguera, luego ya empezáis a tener ya para hacer la sal en donde tendréis, sacaréis la sal para poderla utilizar en la comida hornos, distintos morteros secadero de carne para fermentar bebidas tenéis ya una pila de cosas que ya veis, según vayáis subiendo de nivel vuestro personaje iréis sacando más cosas luego aquí en comida y medicinas tenéis el resultado de todas esas construcciones que hemos visto, pues las comidas que podemos sacar desde la hoguera podemos sacar distintas brochetas sabrosas de saltamontes o de escorpión y luego ya podéis poder hacer carne y pescado en salazón distintos tipos de medicinas sopas que os van a ayudar vendas, píldoras bueno, de todo hasta incluso mirar una arrocera para poder llevar vuestra comida que os va a hacer para que vaya mejor la comida y otra para dejar para vuestros amigos ahí la comida y ya veis que lo mismo que las demás según vayáis subiendo de nivel podréis hacer comidas más ricas o medicinas muchísimo más potentes que la verdad que las medicinas está muy muy chulo bueno, lo dicho campfire, la hoguera es lo más sencillo del todo es muy fácil de hacer la tenéis aquí pues simplemente podéis hacer las brochetas que os hemos dicho de lo que vayáis cazando de primeras y luego ya cuando tengáis un poco más de nivel tenéis como esta especie de candela de olla de bronce que podéis hacer lo mismo esto lo bueno que tiene es que tiene más resistencia y todo eso lo malo que tiene entre comillas es que necesitáis muchos recursos por ejemplo para poder hacer la sal fijaos 40 lingotes de cobre 40 es una burrada 40 de barro lo hacéis perfectamente y planchas de madera necesitáis también un carpintero para que os haga las planchas de madera aunque las podéis hacer o son 11 no son muchas pero si os fijáis ya os piden bastantes recursos 75 de barro 70 de piedra 45 de tierra de arena 70 palitroques ya necesitáis bastantes recursos para poderlo hacer ya mirad aquí es que hay muchísimos ya ya sube ya un poco ya necesitáis ya gente farmear ya necesitáis ya gente para podernos a ello pero bueno eso ya os digo que si lo queréis hacer solo lo podéis hacer solo pero bueno siempre es mejor tener algo de compañía que os ayude a farmear y hacer las cosillas el campfire es súper sencillo no hace falta que lo explique y vamos a ir a la siguiente que es esta la sal que la sal es muy importante para vuestras comidas para poder hacer comidas y hacer distintas materias también muy fácil de usar os lo recomiendo es más vamos a mirar nuestro nivel nuestro nivel de comida está a 424 y es una forma muy fácil tanto hacer harina como hacer sal para subir de nivel esto es muy fácil le dejamos pulsado la E nos sacaste su menú damos aquí a esto y ya entonces aquí podremos encender ya nuestra gorilla es recomendable que pongáis palitroques porque os genera muchas más cenizas se hace bastante se hace bastante ceniza hace falta mucho para medicinas y todo tipo de cosas y bueno es dejar la sal en este sitio botón derecho hacer más y lo que vamos a hacer es pues todas las que sean 49 cerramos y veremos que nuestro personaje está ahí avivando el fuego ahí está ya ya os digo ya está en modo chicote ya está ya cocinando y es una tontería pero mirar cada pocos segundos mirar 70 con 67 de experiencia es que da la cocina sobre todo da muchísima experiencia cocina y medicina mucha experiencia y es una actividad en la cual podéis dejar a vuestro personaje aquí a vuestro rollo vosotros luego podéis estar haciendo cualquier otra cosa o viendo un vídeo en youtube por ejemplo otra guía mía por ejemplo y así ya veis que en un ratillo vais a subir vamos a subir bastante de experiencia vamos a hacer nada 40 50 de sal y cuando terminemos veremos a ver que de experiencia nos ha subido bien acabamos de craftear ya todo en la sal así que vamos a apagar ya el horno y vamos a ver un poco la experiencia que hemos subido que ya ha sido ya pues unos cuantos niveles hasta 433 es la forma esta rama lo bueno lo gratificante que tienes que subir bastantes niveles sobre todo si tienes recursos luego ya lo malo es pues eso de tener todos los recursos y todo eso voy a coger la sal que yo también soy tonto y no la he cogido ya tenemos aquí sal porque seguramente pues para podemos utilizarla por ejemplo pues además de para hacer comida por ejemplo para aquí secar carne que es otra también de las herramientas que podéis usar de crafteo de comida que simplemente es dejar pues carne y algo de sal y os dejar ahí con la que se gana es con esta con el molino la verdad que es una forma muy fácil de ganar experiencia le daremos aquí ya para usarlo tengo aquí pues una pila de trigo para hacer por ejemplo pues esto aquí harina que es una de las cosas que nos va a hacer falta para hacer muchas muchas comidas como yo creo que expliqué también en la agricultura aquí podéis hacer muchos crafteos despienso para los animales de distintos tipos para los conejos para los zorros para los jabalís para todo eso fertilizantes para vuestros campos distintos tipos de harinas hasta tortas de soja aceite vegetal tenéis ya os digo una pila de aquí mirad los piensos por ejemplo para los ciervos para los jabalís ahora llaman cerdos porque ya están domesticados y ya os digo harinas para poder hacer vuestros crafteos de comida vamos a hacer lo mismo pero con la harina y ahí está y vuestro personaje vuestro PJ se pondrá a dar vueltas ahí a trabajar bien duro es lo que tiene la vida chino remedial pues que es una vida dura no va a ser una vida sencilla coño este caballo vaya cuernacos que tiene vaya armadura más guapa están muy guapas las armaduras de los caballos en este juego es simplemente ir dejando vale ya veis ahí abajo os pondrá el progreso pues 95 y cada pocos segundos os hará harina cada 4 segundos y mirad 16 con 42 de experiencia no sube tanto igual que como la sal pero ostras es una buena de experiencia también vamos a mirar pues hemos hecho 90 y tantas vamos a mirar más o menos a cuánto tenía de nivel de experiencia lo tenía a 433 a ver ahora hasta cuánto nos llega que yo creo que nos va a llegar una buena y lo dicho por 6 se nota la experiencia se nota el tema aprovecharlo nuestro personaje ya ha terminado a ver si arreglan este bug cuando sales de hacer una actividad hace ahí como un pequeño salto nuestro personaje ya ha terminado ya de hacer todo lo que tenía que hacer así que vamos a cogernos el producto que ha salido de ello de la muela y vamos a ver cuánto hemos subido de experiencia hemos subido mirar hasta el 439 mirar que las próximas mejoras que vamos a tener en la rama de medicina de comida es en el 450 ya veréis que con hacer algo de comida ya llegaremos al 450 de una forma rápida y sencilla recomendación que yo os doy y luego hacer vosotros con ella la que queráis aprovechar ya que vais a ser si os vais a dedicar a la comida seguramente hagáis también agricultura aprovechar que cuando pues eso hagáis sal hagáis harinas hagáis comida lo que sea y vais a estar tiempo con vuestro personaje haciendo cosillas aprovechar para cultivar un poco aprovechar para cultivar cultivar un poquillo y mientras están creciendo esas plantas pues vosotros estéis aquí haciendo vuestras cosillas y así matáis dos pájaros de un tiro luego recogéis vuestra cosecha subís experiencia de agricultura tranquilamente y luego pues aquí estáis subiendo un poco de comida bueno vamos a ponernos ya en modo chicote y ya nos vamos a poner a cocinar vamos a ponernos ya aquí en nuestra horno vamos a dejar la sal y la harina que hemos hecho de trigo y tenemos aquí ya mirar para hacer varias comidas tenéis aquí una pila cada comida lo bueno que tiene este juego es que os va a dar un plus algún buffo o alguna cosa incluso os va a ayudar con un tema de toxicidad que os voy a enseñar a continuación tenéis fijaos desde comida de carne mítico bol de arroz tofu mi típico las míticas bolas de distintas harinas por ejemplo esta de sorgu bueno tenéis aquí una pila incluso pues también aceite aceite vegetal y grasa animal pues sacáis este aceite refinado que lo podréis usar para armamento para más medicinas para comidas y todo eso ya dependiendo del nivel que vayáis teniendo pues iréis desbloqueando más o menos cosas lo que os he dicho hay una cosa que son esto las toxicidades viendo que esto es pues un juego chinorri un juego chino pues ellos tienen la cultura de dependiendo de lo que consuma tu cuerpo o lo maltrates tu cuerpo vas a tener digamos unas toxicidades y en este juego está reflejada en tres toxicidades el de cuerpo el de meridiano y el gastronómico el de cuerpo lo podéis bajar comiendo arroz es muy importante que pues eso cocineis algo de arroz por si acaso pues para bajar esta toxicidad el de meridiano se restablece comiendo carne hacer también algo de carnesita no vais a comer todo arroz si son chinos pero no están todo el día comiendo arroz y luego el gastronómico que este lo bajáis comiendo noodles los noodles son uno de los crafteos más altos de cocina mirad todo esto todo esto es cocina y medicina mirad por aquí arriba las de medicina y por aquí abajo las de comida y mirad los noodles están aquí al fondo del todo a nivel tenéis que tener un nivel de personaje 60 bueno subiréis nivel si os ponéis a craftear os ponéis a luchar vais con vuestro clan a hacer actividades iréis subiendo poco a poco y ya bueno pues oye lleva un trabajillo lo que vamos a hacer es pues lo mismo ponemos ahí a nuestro personaje encendemos la candela y vamos a hacer por ejemplo vamos a hacer arroz vamos a hacer todas las que podamos ahí está 99 lo dejamos y lo mismo que en el de la sal veréis a nuestro personajillo pues ahí avivando fuego de la candelilla y nada pues ahí a cocinar y veréis que cada pocos segundos nos van a dar fijaos igual que la sal o por ahí 55,97 de experiencia tenéis ahí un buen ratillo cada 5 segundos 6 segundos os van a dar un buen pico de experiencia vamos a mirar cuánta experiencia teníamos de medicina 439 ya os digo que en esto vamos a llegar ya hasta el nivel 450 seguramente de nuestro habilidades de medicina y así ya desbloquearemos las próximas habilidades voy a parar de cocinar porque acabo de subir de ahora mismito mismito de nivel y nos ha desbloqueado por ejemplo mirar aquí como una especie de empanadilla china el mítico porridge este de guisantes y luego otro también pues de arroz con guisantes y vamos a ver si nos lo desbloquea ya nos dice que vamos a perder la experiencia ya lo sé no te preocupes ahora lo lo anulo y efectivamente tenemos aquí que con guisantes y un poco de arroz y eso tenemos un nuevo medicina que nos va a restablecer la salud la estamina y la toxicidad de cuerpo la toxicidad del cuerpo también que es esta de aquí nos lo limpiarán con ese cocido como cocido puedo decirlo de una forma aquí tenemos otro a ver que nos que nos dice esto se hace con soja y con estas de aquí que nos va también a restaurar la toxicidad del cuerpo dependiendo de la comida que comáis si vais a la batalla lo que sea pues es importante mirar que iguales os da mejores buffos por ejemplo el arroz también os da estamina de 14 puntos durante 30 minutos está muy bien o sea esto ya es jugar un poco pues voy a hacer esta comida voy a hacer esta otra voy a aprovechar voy a mirar a ver si puedo hacer alguna comida de estas de por aquí para ver cuánto de experiencia nos sube y así pues hacemos hacemos probillas ya tengo ya esto activo encendemos ya la cocina y vamos a hacer bueno pues un par de estas bueno nos dejan 11 pues 11 vamos a hacer y vamos a ver cuánto de experiencia nos dan aunque me parece que todavía tengo bloqueada vamos a mirar los talentos tengo los talentos ya bloqueados porque ya no tengo suficiente nivel y ya entonces nos ha dejado tenemos que subir de nivel nuestro personaje pues para poder seguir subiendo pero ya nos han desbloqueado todas estas de aquí que ya pues bueno ya tenemos para hacer mejor vino para hacer mejor medicinas y hacer pues mejores comidas y mejor todo y mira 180 de experiencia la verdad que es una auténtica burrada claro evidentemente haciendo medicinas mejores haciendo comidas mejores pues nos irá subiendo más experiencia lo que pasa que bueno pues ahora experiencia de talento no estamos subiendo porque ya lo tenemos ya digo lo tenemos bloqueado hasta que subamos un poco nuestro nivel de experiencia que bueno pues hemos subido ahora mismo al 36 pues bueno dentro de poco supongo que iremos subiendo ya pues muchísimo más si veis es que nos sube muchísima experiencia 180 puntos solo con ese tipo de comida claro evidentemente contra más comidas más avanzadas hagáis más recursos ahora la falta pero también oye resulta más experiencia las gallinas que entran por las que salen bueno ya hemos terminado de cocinar ahora os voy a enseñar un poquillo medicina pero ya al final todo es muy parecido lo único que os hace falta es tener recursos para construir las distintas herramientas y luego pues bueno pues tener los recursos para poderlas hacer el nivel más básico de medicina es muy fácil vais a ir simplemente en el inventario y en consumibles tenéis aquí en los vendajes que se hacen con lino ceniza y pues flores silvestres del campo muy sencillo así empezáis un poco y bueno pues vais crafteando y os vais sacando pues un poco de experiencia pues para medicina luego ya tenéis esta especie de morterillos de medicinas tenemos también aquí un pequeño mortero aquí para hacer harina de hueso y bueno pues distintas medicinas sobre todo esto para los caballos para subirles un poco de experiencia y eso la verdad que viene bastante bien y os digo distintos tipos de pociones y todas esas historias eso ya ir mirando poco a poco todo lo que dan y los buffos que os dan y todo eso luego pues aquí también pues para hacer medicinas distinto tipo de medicinas mira para caballos venenos tranquilizadores por ejemplo para los caballos para poderlos tomar de forma más sencilla distintos tipos de de medicina y eso ya pues es que tengáis los recursos ponerlos y os ponéis con ello este es digamos como el nivel este intermedio y luego ya el nivel avanzado ya el nivel avanzado tenéis esto que es una cosa super hortera que seguramente hace falta mucho para poderlo construir y aquí bueno pues todavía no he llegado ya al nivel pero bueno supongo que aquí os saldrán distintas recetas que os fijáis pues bueno han dejado aquí cosillas para craftear y bueno pues aquí sacáis píldoras que vamos a mirar bueno que veis aquí al final de todo de la rama de medicina y de comida pues bueno aquí tenéis sobre todo en la parte de arriba tenéis todas las medicinas que veis pues bueno yo tengo hasta el nivel digamos básico y ya pues según vayáis subiendo pues mira tenéis opciones secretas de distintas formas que os darán distintos bufos incluso mirar escorpiones cien pies serpientes bueno ya sabéis cosas de estas asiáticas que les molan mucho hacer medicinas con animales no los dejan tranquilos para nada y luego pues abajo tenemos los vinos que al final también es lo mismo más de lo mismo que tenemos solo pues una forma de construir una forma digamos de craftear nuestros vinacos que es con este con esta destilería y aquí pues vamos haciendo la base digamos del vino con estas de aquí y luego ya hacemos el siguiente y tenemos mira bastades de soja y ya distintos ya os digo con arroz y distintos eso hacemos la base y luego ya sacamos lo que es el vino de diferente de los diferentes materiales desde el arroz pues la soja y todo eso simplemente lo mismo tener los recursos y ponerte a craftear con ello no es gran cosa lo que tenía que enseñar pero lo único problema que tenéis con la medicina y con la comida es que pues os hace falta muchos recursos para construir las herramientas y todo eso bueno vamos a dejar aquí si tenéis alguna sugerencia de pues me gustaría que hicierais la siguiente guía o lo que sea pues yo hablo con el jefe de la rama en cuestión me informo un poco que me enseñen un poco cómo funciona y me pondré con ello aunque lleva un poco de rato pero bueno ya me pondré con ello poco a poco ser pacientes que no puedo hacer las cosas de un día para otro pero bueno os espero ahí lo que me digáis y podemos mirar pues algún otro tipo de guía me informo y lo hacemos así que nada demonios ser buenos nos vemos en la próxima darle ahí una suscripción por lo menos hombre que es gratis es gratis